El Club de Tiro Deportivo de Armas Neumáticas Puerto Natales, en conmemoración de las Glorias Navales, realizó un campeonato de tiro con los siguientes resultados. En equipos, el primer lugar lo tuvo la Armada de Chile. En segundo lugar, el Club de Tiro de Armas Neumáticas Puerto Natales. En tercer lugar, el equipo de Carabineros de Chile. En individual, primer lugar, Armada, representada por el marinero Alejandro Muñoz Astudillo. Segundo lugar, lo obtuvo el inspector Bastián Muñoz Campos, de la PDI. Y el tercer lugar individual, lo obtuvo el cabo primero Diego Parraflores, de la Armada. Este deporte está presente en la provincia de Última Esperanza y su instructor de tiro deportivo es Lizardo Terán.